Es una mala plantilla que tienen ellos y no nos pasaron por arriba. Yo creo que hicimos un gran partido y si jugamos los partidos como jugamos recién, yo creo que este Real Potosí puede dar que hablar. ¿Qué te dijo el médico cuando saliste lesionado de él? No, no, fue calambre, nada más, el momento. Y de hace bastante que no juego, yo creo que a medida que pasan los partidos ya me voy a ir acomodando. ¿Qué van a hacer los árbitros? ¿Los árbitros lo hacen a propósito o no? Nosotros estamos jugando contra un grande y también hay mucha diferencia, ¿no? En algunas divididas, en otras te cobran para el otro lado, pero bueno, uno se acostumbra y yo creo que si lo ganaron el gol o no, de mala leche, no lo sabemos, pero yo creo que uno es ser humano y se equivoca. Y bueno, se equivocó y así lo pagamos, creo que sí. ¿Y el receso fija para mejorar, para revalor y mejorar las cosas técnicas y técnicas? Sí, para seguir trabajando lo nuestro, para llegar bien al partido de Real de Mallampo, porque va a ser muy importante para nosotros, para lo que viene, porque la verdad que este plantel se merece mucho más, porque hoy dimos todo y se demostró en la cancha, ¿no? Fueron hasta el último minuto, ¿no? Para buscar el empate, ¿no? Sí, yo creo que si hacíamos ese gol que probaran el palo estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, claro. Y vos sabés que empatar contra un equipo grande también es muy importante, pero bueno, yo creo que hicimos un gran partido y este año podemos hablar de este Real Potosí. Sí, y bueno, este receso va a servir mucho también, ¿no? Para recuperar energías y trabajar en todos los sistemas, ¿no? Sí, yo creo que podemos seguir trabajando, el profe, la verdad, venimos haciendo un buen trabajo y yo creo que para el próximo partido vamos a llegar bien. Sí, bueno, muchas gracias, un saludo hasta Potosí. Muchas gracias y un saludo para todos los hinchas de Real Potosí. Gracias, muy amable, gracias.